¡Hola amiguitos! Soy Nidia el Quintero y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Hoy continuaremos nuestro recorrido por este maravilloso país. ¿Ustedes recuerdan qué país es? ¡Muy bien, Noruega! El sábado pasado estuvimos conociendo algunos datos curiosos, como por ejemplo, su vestido tradicional, su clima, su fauna, entre otras cosas. Hoy vamos a mirar más datos curiosos. ¿Están listos? ¡Vamos! Cosas muy interesantes nos esperan. ¿Alguna vez habían visto ustedes algo así en el cielo? ¡Guau! ¡Es hermoso! Este es uno de los espectáculos de la naturaleza más atractivos y se conoce como aurora boreal. ¿Saben qué es una aurora boreal? Es un fenómeno de luz que se forma en el cielo nocturno cuando partículas del sol viajan por el espacio y se concentran cerca de los polos de nuestro planeta Tierra. Este fenómeno puede verse en los meses de septiembre a marzo en países como Canadá, Alaska, Noruega, Rusia y Groenlandia. Muchas personas viajan a estos países para poder disfrutar de este espectáculo. ¿Te gustaría poder viajar algún día y acampar bajo el cielo estrellado contemplando una hermosa aurora boreal? Otro de los fenómenos naturales de Noruega se conoce como el sol de medianoche. ¿Sabían ustedes que hay lugares donde no se hace de noche y las 24 horas del día el sol está alumbrando? Pues sí, Noruega es uno de esos países. Durante el verano, en los meses de mayo a julio, nunca se hace de noche. ¿Se imaginan ustedes tener 24 horas todos los días para jugar, pasear y hacer sus actividades favoritas? Este fenómeno natural sucede por 75 días seguidos cada año. ¿Cuántos de ustedes conocen la nieve? ¿La han tocado con sus propias manos? Otro dato curioso sobre Noruega es que, en este país, se creó un deporte muy famoso llamado esquí. El esquí es un deporte de montaña que consiste en deslizarse por la nieve con dos tablas, las cuales están fijadas a la suela de las botas del esquiador por medio de fijaciones mecánicas. El esquí más antiguo del mundo que aún se conserva tiene 2.300 años y lo encontramos en Noruega. ¿Les gustaría a ustedes ir a esquiar sobre la nieve en Noruega? Estoy segura de que sería una experiencia muy divertida. Y por último, para cerrar nuestro espacio de curiosidades, ¿han escuchado hablar alguna vez de los vikingos? Los vikingos fueron los fundadores de Noruega. Eran constructores de barcos y fueron quienes lucharon por proteger este país. En Oslo, capital de Noruega, se encuentra el Museo de los Barcos Vikingos Mejor Conservados. Noruega tiene mucho de esta cultura en la actualidad. Ha sido un hermoso recorrido, ¿cierto? De esta manera, nos despedimos de este país maravilloso. El próximo sábado, emprenderemos nuestro viaje a otro hermoso lugar de la División Trans-Europea. ¡No te lo puedes perder! En este momento, estemos atentos a nuestra historia principal. Nuestra historia de hoy es sobre Osne Bertland, una niña pequeña de seis añitos. En realidad, el nombre de Osne se escribe Asne, con A, pero se pronuncia Osne porque en noruega la letra A se pronuncia como O. Así que vamos a hablar acerca de Osne. Aquella mañana, Osne se levantó muy temprano, se bañó, se vistió y se cepilló cuidadosamente su larga cabellera rubia. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que tenía dos opciones para mantenerse peinada durante todo el día. O se colocaba su cinta rosada, o le pedía a sus padres que le amarraran el cabello en una cola de caballo. El problema era que Osne no quería recogerse el cabello porque le gustaba llevarlo suelto para que ondeara libre al viento. ¿Dónde estará mi cinta favorita, la que tiene dos florecitas rosadas? La pequeña miró por todo el baño, vio un poco de ropa, revisó allí, revisó al lado de la ducha, pero su cinta de florecitas rosadas no estaba. Comenzó a preocuparse, tal vez la había perdido. De repente, pensó que la había dejado en el sofá, así que corrió hasta la sala y miró allí, pero tampoco estaba su cinta. En ese momento se preocupó mucho. Sabía que en pocos minutos sus padres la llamarían para ir a la escuela, y si su cinta no aparecía por ningún lado, entonces no estaría peinada como ella quería. Tuvo una idea. Desde que era muy pequeña, Osne oraba con sus padres en las mañanas y en las noches, y también antes de comer. Sus padres le habían enseñado que podía orar a Jesús en cualquier momento y pedirle ayuda para lo que necesitara, incluso para cosas que aparentemente no eran muy importantes. Osne sabía que Jesús contestaba las oraciones, porque anteriormente había orado por unos amigos que estaban enfermos y se habían recuperado. En una ocasión, su padre había perdido las llaves, y luego de orar, Jesús lo ayudó a encontrarlas. Así que Osne revisó nuevamente el sofá, buscó otra vez en el baño, se acercó al banquito de madera, y allí, juntó sus pequeñas manitas, cerró sus ojos y oró. Querido Jesús, ayúdame a encontrar mi cinta favorita, la que tiene dos florecitas rosadas. Amén. Cuando abrió los ojos, decidió buscar su cinta nuevamente en el sofá, así que corrió hacia la sala, se acercó al sofá y buscó una vez más. Entonces, vio su cinta. Estaba debajo de un cojín, allí mismo en el sofá donde había buscado en vano antes de orar a Jesús. Osne se puso muy feliz. Con una gran sonrisa en el rostro, tomó la cinta y se la puso en el cabello. Nunca supo cómo había llegado la cinta hasta el sofá, ya que no recordaba haberla puesto allí, pero de cualquier manera estaba segura de que Jesús había contestado su oración. Y lo mejor era que ya no tendría que recogerse el cabello en una cola. Su larga cabellera rubia ondearía libre al viento. Osne tiene seis años y está en el primer grado en la escuela, en una pequeña localidad de Noruega. Ella no tiene duda de que Jesús responde nuestras oraciones, incluso cuando le pedimos cosas pequeñas o simples. Sé que Jesús escucha las oraciones porque contestó la mía. Niños, yo les pregunto a ustedes, ¿les ha contestado Jesús alguna oración? ¿Pueden compartirla con todos nosotros? Parte de las ofrendas del décimo tercer sábado de este trimestre ayudarán a construir un centro comunitario para jóvenes en Sordland, la localidad natal de Osne, para que más personas puedan aprender sobre el maravilloso Jesús que responde nuestras oraciones. Oigan las monedas, oiganlas caer. Todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 oiganlas caer. Todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 caen.